es que santiago matías asegura podrá pondrá fin a su relación con char y falsedad de toda falsedad villalona le gusta llevarse de santiago dime esta película nueva que se ha surgido dice matías que ha tomado la decisión de separarse de charly porque no quiere estar char y no sé cómo que ponen a char y char y char y char y char y me separe de la familia y me convertiré ajá sí claro en un lobo solitario dice a los foques bueno ahí está señores santiago matías con una de sus brillantes ideas para el iluminado un saludo a santiago de lo mismo personal la gente de parte del género tú sabes los muchachos del coro de la maldad el vivi santiago es en uno de sus iluminados tú sabes hay que tú sabes no brotamos frío santiago uno de sus iluminados salga santiago siempre está tratando de maría la heide y siempre está con una anécdota nueva entonces y que ahora se va a separar señores eso ustedes saben que santiago tuvo un pequeño encontronazo con cristian casablanca el cual puso un huevo de algo que realmente es falso diciendo de que santiago que tú con otra mujer que si yo que y tú saben que toda esa crítica y ya que su pareja es su pareja es ya es una figura pública entonces saben que santiago ya está está como que se dice esta palabra o sea está supuesto a tener toda esta crítica y su pareja también tiene entonces santiago no no yo vi el contenido realmente no lo entendí en qué parte él decía de que que se iba a separar y por la razón no sea que eso es por estar jodiendo obvio que no va a dejar a su esposa de mucho tiempo con la cual trabaja y ha crecido por lo que diga o por lo que dirá la gente en la calle pero saben que hay lo que a nosotros le gusta joder mucho y le gusta estar siempre sacando conclusiones de lo que va a ser de lo que no va a ser pero yo entiendo que eso es eso es por estar jodiendo para que la gente se te traje yo lo dije ayer tú sabes que santiago mantillas cuando hace este tipo de estrategia le espera como que un tiempo para hacerla pero que fue demasiado rápido antes de ayer estaba el maestro donde luis ni hablando de esto un espíritu entonces después invitan al maestro al otro día el maestro está con esa conclusión de que supuestamente lo fue que estaba con chari y una novia junto entonces después al otro día viene lo porque me dice a mí que ya no está con chari no está pensando separarse ustedes oye me está pensando o sea cuando te dice está pensando en lo que esté jodiendo para que la gente empiece a empiece a especular y eso sea que él está pensando o sea él no lo está afirmando porque ustedes ya ustedes entienden la temática de cómo él se maneja en ese ámbito de las redes sociales siempre le gusta te especulando para que la gente empiece a bochincha yo después de lo de esa dj a don y todas las películas que hemos visto que santiago matiaga esto primero no lo debería sorprender pero no a él tampoco le luce no le luce tampoco a santiago santiago como hemos dicho ya como 400 mil veces y aquí recordando aquí lo que dijo a rimendi a un empresario un hombre mundial que hace cuántas vainas a nivel mundial hombre que genera un hombre que es dueño de una parte de la farándula que visionario de los medios cuántas cosas que y entonces hace este tipo de sonido que no cada beato que echar el nombre aquí entonces que él está pensando y que al final es un sonido a lo que hay que donde ya está con otra chica vamos vamos a preguntarle aquí esa esa fija la esa la es la mamá de bayron ustedes ustedes tienen es pareja ustedes creen que su pareja se junta con su pareja nueva así que de empanadería ha pasado tú lo ha hecho tú lo harías no te crees que su esposa lo haría lo haría de ustedes esa la tipa que está el lado esa esa es la mamá de barrio la que la mujer de santiago y ahí está con la no la primera no la con la que tuvo el primer hijo pues de antes de eso hay dos mujeres pero ahí vemos lo que es tener madurez lo que no es un mismo ejemplo de que se puede ver a mí la tiene madurez por su machete eso es un ejemplo de que usted puede compartir claro si están en familia y ella y que en familia pero que tengo un hijo pero un ejemplo en el caso de santiago que tiene un hijo por ejemplo pero que si no tuviera ninguna que familia pero que tuviste un hijo tuviste un hijo ella tuvo un hijo y por ejemplo el hijo viene con su mamá el hijo de ella quiere hacer coro contigo tú no hay muchachos aunque no porque si no hay muchachos no no es lo mismo todo pero ya están juntas y normal las mujeres son malas no son tú lo has hecho de verdad tú lo has hecho eso y que se siente a mí dice que se siente normal de dos personas maduras son dos personas duras de camila no entiende pero esto es santiago que él santiago por favor santiago no suerte santiago no suerte esa mujer y ella y ella mucho menos no se lleven de santiago que santiago siempre está siempre sale con una no suerte no suerte no suerte